¿Cómo puede Zulay Rodríguez correr para tres cargos a la vez? Nuestras leyes están llenas de huecos que los políticos, oportunistas por naturaleza, aprovechan para beneficiarse. Uno de ellos es el que le permite a un candidato correr a más de un cargo. Antes podían ejercer ambos cargos y ahora deben elegir uno, pero sigue siendo una abribonada con la que buscan seguir en el poder a como dé lugar. Bueno, la abribonada habitual era correr a dos cargos, pero Zulay Rodríguez quería más, así que busca tres cargos. Eso lo hizo Jorge Herrera en el 2019. Corrió para alcalde, representante y diputado y ganó las tres, pero corrió para todo por el panameñismo. Acaparador, pero al menos congruente. Esta vez la jugarreta es más grotesca. Zulay corre para diputada y presidenta como independiente, para alcaldesa por RM y sigue inscrita en el PRD. Otra perversión de la norma que permite a militantes de partidos correr por la libre y por otros partidos. Burdo y descarado. ¿Y por qué es grave que corra a varios cargos, aunque luego solo pueda ejercer uno? Bueno, imaginemos que gana como alcaldesa y diputada y elige la alcaldía. Su curul se la queda a su suplente, que responde a ella y le debe el cargo. Así que tendría poder en la alcaldía y en la asamblea, que ya vemos cómo se vende al mejor postor. ¿Y qué es poder? Nombramientos, contactos, negocios millonarios e información. Y si eligiera la curul, dejaría como alcalde a Pepe Campos, fiel a Martinelli Nivel Camacho. Ah, o podría pedir licencia en un cargo, renunciar a otro y que la nombren en el ejecutivo como a Melitón Arrocha Convarela y al suplente de Leandro Ávila ahora. Tanto la alcaldía como la diputación tienen sus atractivos. En la alcaldía manejaría más presupuesto que en la asamblea, pero en la asamblea tendría fuero y micrófono para seguir insultando sin consecuencias ni pruebas a quien cometa el gran pecado capital de cuestionarla, como yo hoy. Pero como también corre para presidenta, recibe un subsidio de 901 mil dólares para financiarse, más lo que recibe para la diputada. O sea, le vamos a financiar su gula política. ¿Quién puede querer ser diputado, alcalde y presidente a la vez, teniendo cada cargo funciones tan distintas? Aunque en verdad no, eso es solo en la teoría, porque en la práctica todos se reducen a promover el clientelismo. Surge otra pregunta. ¿Por qué corre por fuera pero no renuncia al PRD? Pues porque le conviene. Así sigue jalando votos del PRD y el micrófono suena más alto si critica desde adentro. Pero ojo, eso también le conviene más al PRD que votarla. Su proceso demoraría más que el de Martín Torrijos, porque como es diputada, hay que convocar al directorio, aprobar la solicitud de expulsión. Luego el fiscal investiga y entonces el Tribunal de Disciplina decide. Y por mientras, la victimizan. Hay que ver si acabará corriendo porque tiene andando el proceso de los lingotes en el que la acusan de haberse quedado con el oro que la contrataron para recuperar. Pronto le levantan el fuero y por ahí mismo viene la imputación y el juicio. Así que quién sabe. Eso también tumbaría el otro escenario posible, que es renunciar a su candidatura presidencial para ir como vice de Marta si a Martinelli lo bajan. No es descabellado. La postulan a cambio de qué? De nada. Alma Cortés no era su madrastra por gusto. Eso es quizá lo más descarado de todo este capítulo, que la postula el tipo al que ella señaló de haberla pinchado y publicado videos íntimos. Mucha información privada mía la utilizaron para subirlo a medios de periodístico como el Panamá América y Next TV. Pero eso otra vez demuestra el oportunismo que los caracteriza. Ahora le da vueltas a la pregunta y dice que es que Martinelli quiere mejorar San Miguelito. Por favor. Pero recordemos quién es Zulay. Fuera del caso de los lingotes, es protagonista con su esposo de un audio en el que hablan de desaparecer a un narco que en efecto días después fue asesinado. El supuesto amante la acusó de apropiarse de cuentas de un cliente narco. Fue investigada siendo jueza suplente por corrupción de funcionarios y blanqueo tras darle una fianza de descarcelación a otro narco. Y es una destacada xenófoba. Y tenía a su maquillista en planilla. Y recibió un auxilio económico para que su hija estudiara afuera porque según ella no tenía plata. Pero invirtió 265 mil dólares de su bolsillo para recoger firmas. Está de más decir que no tiene visa, ¿no? Y que ha mejorado en San Miguelito en la última década por ella. ¿Suficiente? De nuevo, de nosotros depende que ella siga en el poder. Tenemos, al final del día, a los gobernantes que nosotros elegimos. Gracias. 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 Gracias.